La Romería de la Virgen de Zapopan La Romería de Zapopan Originalmente era para niños extraviados y bueno, últimamente en los últimos años cambiaron de nombre debido a que no son solo niños los que se pierden, sino también adultos mayores. Entonces instala módulos de atención en ayuda a estas personas que pueden, digamos, estar en una condición ahí como que de desventaja porque se extravió, porque tuvo una situación ahí a lo mejor de vulnerabilidad. O, como parte de estos módulos, acude personal de trabajo social, se plantea también un caso de una ventanilla única para casos urgentes. Esto es bien importante. ¿Qué pudiera ser un caso urgente? Una persona que a lo mejor se quedó sin dinero, la asaltaron, tuvo una situación, una violencia, una situación muy específica que puede ser por el objetivo del DIF. Y del área de trabajo social en la parte de casos urgentes que establece el manual operativo. Por ejemplo, pasa mucho de que, oiga, me acaban de asaltar, necesito un apoyo, un alimento y bueno, esa parte se gestiona rápido por parte del área de trabajo social del DIF Guadalajara. También estos módulos de atención en los últimos años se han reforzado con la parte de hidratación, que es muy importante. Nos sumamos, pues, a un esfuerzo institucional que hace el ayuntamiento en donde muchos de los romeros o de los danzantes que cuando ya van avanzados, pues, empiezan a deshidratarse, a tener una baja de glucosa, a tener situaciones de salud ya importantes. Esto, pues, provocó en su debido momento a que estos módulos de atención a la población se sumaran los módulos de hidratación. Entonces, tenemos tres grandes actividades que hacemos en estos módulos de atención a la población, tanto al que va a la romería con fines, inclusive hasta de comercio, de trabajo, al que va, digamos, desde el punto de vista religioso. A ver, para las personas extraviadas, para que no se den casos este próximo jueves y viernes, ¿cuál sería la recomendación? ¿Como en el kinder? ¿Con nombre y los datos? Son bien básicas, pero a veces la gente dice, eso es obvio, pero a veces no lo hacemos y cuando nos resultan casos de extravío, siempre vemos que... O algo ahí faltó en esa parte de esa cadena. Tan simple y sencillo de que es al niño, ojalá, sepa bien su domicilio, eso es bien importante. Que se le ponga una etiqueta al niño, a veces una calca o algo, un gafet, que nos permita a nosotros, en caso de algún extravío, poderlo hablar a los papás, poderlo canalizar a las instancias correspondientes. En las recomendaciones que emite el DIF Guadalajara, por ejemplo, le decimos a los papás que no lleven recién nacidos, que si van a la romería no lleven carriolas, no lleven andaderas, o no lleven objetos que, ante flujo masivo de personas, pues vayan a obstruir y puedan provocar algún accidente. Esto, hemos sido muy intensos en las redes sociales, de informar a la gente, pues, que es una condición de un evento masivo, donde hay una situación, pues, inclusive hasta de riesgo, ¿no?, en un momento dado por la gran cantidad de personas que se dan citas, esperan cerca de entre un millón ochocientos y dos millones. Entonces, es un evento que para el DIF Guadalajara empieza muy temprano y, bueno, a la mayoría de la gente se hace caso, pero siempre hay situaciones estas donde vemos, pues, que la señora tuvo una lesión por algún objeto, alguna andadera, alguna carriola, o que el niño está deshidratado, o que el niño está muy asoleado, o condiciones de salud que vemos que los paramédicos o la gente de servicios médicos, pues, tienen que intervenir. ¿Cómo se coordinan? Si llega un niño extraviado con ustedes, un módulo de Guadalajara, pero el papá ya anda buscando, tal vez, en un módulo donde hay personal del Ayuntamiento de Zapopan, o de Protección Civil del Estado, ustedes tienen comunicación inmediata. Sí. Primero, el DIF Guadalajara es parte del centro de mando, esto es bien importante. ¿Qué significa esto? Pues, que el centro de mando municipal, el DIF Guadalajara, tiene una silla ahí que colabora y coadyuva a los demás servicios que se pueden, en un momento dado, solicitar por diferentes dependencias. En el caso de un niño extraviado, cuando un niño es llegado al módulo, que, digamos, es la parte como más fácil para nosotros, porque ya tenemos físicamente al niño, se informa a sus generales cómo va vestido, a qué nombre responde, sus características físicas, y se informa vía radio al centro de mando por si, en alguna dependencia, principalmente en seguridad pública, en la comisaría, un papá reporta que no encuentra a su hijo. Y se registra que se encuentra el módulo tal, a cargo de, pues, el coordinador del módulo, la trabajadora social o el personal del DIF Guadalajara. Esto es bien importante. Y el niño, bueno, en el mismo módulo hay diferentes actividades como para dibujar, para entretener al niño, mientras el personal, pues, localiza a los papás. Esto es en los módulos. A veces se nos complica más cuando es al revés. Cuando llega el papá y nos dice, no encuentro a mi hijo. Esa es una situación que, digamos, nos pone un poco más en situación de alerta. Porque el niño todavía no está en ningún módulo. Entonces, en los módulos hay personal de apoyo y personal de hidratación. El personal de apoyo es el que sale a la periferia con los otros módulos a buscar al menor. De esta forma, también se informa al centro de mando que estamos en búsqueda de un niño de tantos años con tales características para que no solamente sea el DIF quien lo busque, sino los paramédicos, los bomberos, la gente de comisaría, la gente que está de voluntario, para que todos, digamos, andemos en la búsqueda del niño. Y así es más fácil. Esto ha permitido que, pues, en la romería sí se han perdido niños y personas, claro. Pero al final de cuentas, digamos, tenemos un final feliz porque... Con mucha preocupación, pero sí se encuentran. Hemos logrado, pues, encontrar a la otra parte que de alguna forma u otra se desvinculó, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Se van retrasando en el camino? ¿Ya se desorientan? ¿No saben en qué calle están? Los adultos mayores, principalmente los que se pierden, son los que vienen de fuera. Nos ha tocado de que o que tiene Alzheimer o que tiene un problema de salud, o que le dijo, ahorita vengo hoy por agua, por algo para que te hidrates, y ya no regresó, cosas por el estilo. Por ejemplo, el proceso de búsqueda es muy similar al del niño. Se informa que es un adulto de tantos años con tales características y, pues, se empieza a buscar a la persona. Hemos tenido a veces, por ejemplo, el año pasado, 19 personas al mismo tiempo en la búsqueda. Pero, bueno, ya lo comentamos hace unos segundos de que al final hemos tenido éxito en este tipo de procedimientos. El éxito de los módulos, el éxito del DIF Guadalajara, se da porque todas las dependencias coadyuvan. Eso es bien importante decirlo. No solo porque el DIF Guadalajara está en este proceso. El centro de mando permite que todas las dependencias se sumen a un esfuerzo de búsqueda. Y similares, cuando la Comisaría de Seguridad Pública o Servicios Médicos tienen algo similar, nosotros nos sumamos también a ese esfuerzo. Los danzantes, me decías que también es muy común que los niños que llevan ayer, que estuvimos aquí a danzantes, que los llevan desde los dos años. Estos niños también se pierden. Es muy común, por ejemplo, los módulos de al final, que es el módulo de Patria, el módulo de Montevideo, el módulo de Pablo Neruda o de Loreta Colón. Es muy común que se acerque el danzante todavía con su vestimenta. Nos diga, oiga, mi hijo venía 20 cuadras atrás a un lado de mí y ya no los vemos. Pues él ya se desvinculó de su danza y empezamos a hacer la búsqueda. Esto pasa seguido. Los danzantes, la mayoría de las danzas, pues vienen de fuera. Y de acuerdo a la estadística, los niños que más se pierden son los niños que vienen con familiares que tienen algún evento en la danza o alguna otra actividad dentro de la romería. Y son los que nos generan un poquito más de trabajo porque no conocen las calles, no conocen la ciudad. Hemos tenido niños que se han localizado 6, 7, 8 cuadras fuera del rango de la romería. Esto nos da un parámetro de que por los niños se van moviendo, moviendo, buscando esa posibilidad de encontrar a sus padres y se van saliendo de ese parámetro. ¿Funciona ser nuestro plan familiar de si nos perdemos, ya no te veo, nos vemos en determinado lugar? ¿Algo que identifique a todas las familias? Nosotros hemos, en las diferentes reuniones que se han tenido, hemos insistido más con la gente de danza que les digan a los niños que este es su camión, que este es el lugar, que en qué calle se encuentran. Para en caso de alguna crisis, algún niño, el niño puede decir, oye, si es que mi camión está en tal calle o algo así, que nos permite una pista para, con mayor rapidez, poder canalizarlo o identificar dónde se encuentra y que la angustia sea menor. Porque no nomás es la angustia de los padres, también desde el niño y también desde nosotros. Tenemos varios días para planear bien si va a ir usted a la romería. ¿Podemos ya checar en redes sociales dónde van a estar los módulos del DIF Guadalajara? El DIF Guadalajara instalará 11 módulos que estarán desde la presidencia municipal, que sería el número 1, hasta Américas y Patria, que sería el módulo 10, y el módulo 11, que sería el Parque Colomos. Mucha de la gente, después de la romería, se va al Parque Colomos a disfrutar de ir al parque y también ahí se dan casos como este. Hay que checarlo, todo en redes sociales. Gracias por habernos acompañado, Luis, que les vaya muy bien. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos difundir estas medidas. Gracias. Gracias. Vámonos al Corte Informativo. Gracias.